Con la pelota para Lucas Rodríguez, se viene por derecha el número 18, va la marca Páez. Ahí va Lucas Rodríguez, lo traba de manera notable Fede Ramos. La tira por un lado, la busca por el otro. Sigue Federico Ramos. Tocando hacia adelante para Konechny. Se viene Konechny. Solo para el segundo, ahí va Konechny, engancha, vuelve a quebrar. Sigue Konechny, solo Toledo del otro lado. Viene el disparo de Sebastián González, no amaga, viene el envidio, va Aguirre Galay el toque. ¡Gol! ¡Gol! Golazo, golazo del Deportivo Maldonado Matías Aguirre Galay. Todos a abrazar al bajito, todos a tirarse arriba a la humanidad del número 17. Una jugada preciosa que parecía que no terminaba nunca, que parecía que era de amague, era amague. Y sin embargo, termina tocando con un globo espectacular Matías Aguirre Galay para darle la victoria parcial al Depo. Dos a uno, gana el equipo de Paladino. Golazo, golazo por donde se lo viene del Depo. Y la jugada la acaba de narrar toda, Jorge. Verdaderamente estamos hablando de un golazo por la factura técnica, por la definición, por el momento del partido, porque es el gol que vuelve a adelantar a Deportivo Maldonado en el tanteador. Y por cómo se presentaba este tramo final del juego. Porque verdaderamente, el que iba por el triunfo, el que ponía más gente en ataque, el que terminaba poniendo toda la energía en quedarse con el partido, era Torque. Pero Deportivo Maldonado le venía...